Hola chicos, bienvenidos. Estamos trabajando desde casa, ya llevamos 5 clases, con esta vamos a la clase número 6. Vamos a trabajar con una rutina de ejercicio, la cual va a ser regulada por la música que vamos a tener de fondo. Recuerden estar preparados con una ropa cómoda, unas buenas zapatillas y un poquito de hidratación para las pausas que vamos a tener entre serie y serie. ¿Ya? Recuerden que es importante que hagan ejercicio en sus casas, no se queden solamente con la clase del día jueves, trabajen día por medio. Ah, y ojo, no olviden el desafío, el desafío es importante, lo tienen que mandar hasta el 15 de junio, ya el correo se envió. Así que los espero chicos y vamos a empezar nuestro trabajo de hoy día con la siguiente rutina. Vamos, los invito. 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Round 2 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!